Buscando fomentar el acceso a la educación superior de la comunidad de nuestro municipio, en el mes de noviembre se realizará el lanzamiento de la estrategia Guatapé vive la U, la cual contará con foros, ferias y otras actividades que ayudarán a muchas personas a definir su situación académica. Durante la pandemia e incluso años anteriores, del total de la población que se gradúa en los colegios, solo un pequeño porcentaje logra acceder a la educación superior. Eso hace que como sociedad tengamos la obligación de plantearnos estrategias para el apoyo, el incentivo y el fomento de la educación superior en los jóvenes y en la población en general. Que cada vez más personas se eduquen porque la educación superior consigo trae aumento en la competitividad, transformación social y en el fondo es la construcción de una mejor sociedad. Por eso estamos o vamos a lanzar la estrategia Guatapé vive la U, que son un conjunto de actividades que buscan que las personas puedan acceder más fácil a la educación superior. Actividades como, el próximo jueves tendremos la inscripción de los estudiantes del grado 11 que han participado en talleres de pre-ifes y pre-universitario, la inscripción para presentar el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Desde la coordinación de educación, desde la administración municipal, les vamos a financiar el examen de admisión para que se presenten a la Universidad de Antioquia como primera estrategia. Posteriormente, en el mes de noviembre, el 24 de noviembre, tendremos la Feria Educativa Municipal, en la que estamos invitando a diferentes instituciones de educación superior a que se acerquen al Parque Educativo y durante ese día toda la comunidad, todos los jóvenes puedan ir al Parque Educativo y conozcan de primera mano la oferta educativa que tienen diferentes instituciones de educación superior como la Universidad Católica de Oriente, el ITM, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia y en general la gran cantidad de instituciones que existen para que puedan tener una claridad sobre las carreras, las becas, los temas de bienestar escolar y se motiven a acceder y acercarse a esa oferta de las universidades. Tendremos un foro a nivel municipal, un foro por la educación superior Guatapé y Belaú, en la que nos reuniremos con los estudiantes universitarios a hablar sobre educación superior, a pensarnos la importancia de la educación superior desde Guatapé y a pensar un tema que es la construcción de conocimiento desde la educación superior, que las personas que emprenden las diferentes carreras generen conocimiento, hagan sus trabajos, que logren producir conocimiento sobre el municipio de Guatapé, que alimenten la información sobre el municipio de Guatapé. Finalmente, vamos a hacer toda una estrategia pedagógica contándole a la gente del Fondo de Educación Superior, Guatapé y Belaú, un fondo de educación superior que se aprobó por acuerdo municipal y que entrará en vigencia o a operar en el 2022, pero que estamos preparando todos los detalles operativos de cómo acceder al fondo, cuáles son los requisitos, en qué fechas, todo esto lo vamos a hacer a través de una jornada de divulgación en el mes de noviembre y diciembre. Entonces, la invitación es para que toda la comunidad del municipio de Guatapé, los estudiantes que están saliendo del grado 11, los jóvenes y todas las personas que estén interesadas en emprender una carrera, a que en este mes de noviembre y diciembre nos conectemos con la estrategia Guatapé y Belaú, para que en el 2022 hayan más guatapenses estudiando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias.